Usamos la ayuda de nuestro entrenador, que nos suben y nos levantan, nos acomodan ahí en el aparato. Terminaba de acomodarse João y daba inicio a su serie. Es una plancha, piernas juntas, seguido de una golondrina. Dos elementos de mucha fuerza, keep de báscula a la plancha, seguido de una gran vuelta, mucha dificultad, un gimnasta muy fuerte. Jonathan Yamawaki a la gran vuelta, tuvo algunos errores ahí, con una flexión de codos. Va la salida, un futajar a clavar, muy linda serie.